Análisis, opinión, crítica, la noticia del día, la mesa de los noticieristas, con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arismendi. Bueno, gracias por continuar con nosotros, saludo con gusto a Francisco Arismendi. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Saludo con gusto a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Milton Rojo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Híjole, hay temas bien densos con los que estamos cerrando este fin de semana. Todos los viernes han estado negros, lamentablemente. Pero sí me gustaría que reflexionáramos, traemos este tema pendiente de los médicos cubanos, a reserva de que el lunes retomemos. En la agenda va a seguir permanente para nosotros el caso Luis Enrique Ramírez y seguramente el feminicidio de hoy en Guasave, que apenas están investigando las autoridades. Pero en la mañana algunas personas del auditorio nos pedían que profundizáramos un poquito en este tema de los médicos cubanos. Y pareciera muy lejano, pero es en todo México, inclusive aquí en Sinaloa seguramente vendrán médicos cubanos también. Y a mí me llama mucho la atención Javier Milton Francisco, porque tenemos una batalla de años y más años. No abren espacios en las universidades, en facultades de medicina, ni en la UAS. Lo han hecho de manera extraordinaria en los últimos años, hasta donde han podido. Pero también hay otras escuelas como la Universidad Autónoma de Durango. Pero tienen que limitar porque hay campos clínicos, le llaman recto. Que son las residencias, las prácticas para los maestros. Y yo no sé entonces qué va a pasar con estos médicos cubanos, si van a llenar espacios que están vacíos, o si van a llenar espacios que pudieran ser ocupados por mexicanos. No quisiera caer en la discriminación a la que somos víctimas los mexicanos, por ejemplo, en los Estados Unidos. Pero pues sí me llama la atención, ¿no? Esta situación, hay toda una polémica nacional después del acercamiento del presidente André Manuel López Obrador con el gobierno cubano. Ha levantado algunas asperezas, sobre todo en los activos del sector salud. Saludos a todo el personal de enfermería y de medicina. Este viaje que hizo a La Habana se saldó con un acuerdo de cooperación plagado de controversia. Por un lado, la compra de la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por ese país, cuyo calidad se encuentra en entredicho. Y por otro, la contratación de 500 médicos cubanos. Digamos que para todo México no son muchos, pero es un pasito en el sector salud y es la segunda ocasión que ocurre. Este último cayó como un jarro de agua fría entre doctores mexicanos que respondieron esta semana con un comunicado firmado por una veintena de asociaciones de colegios médicos en el que apresaron su profunda desaprobación y enérgica protesta. En nuestro país sí hay médicos con capacidad avalada por universidades de la República Mexicana, algunos de ellos desempleados o empleados eventualmente con salarios muy bajos en zonas de inseguridad extrema. Debido a esto, consideramos que de manera injusta se les ha relegado privilegiando a médicos extranjeros, dijeron en su escrito firmado, entre otros, por el infectólogo Alejandro Macías, quien fue el azar de la pandemia de la influencia AH1N1 en México hace más de 10 años. Las redes se han convertido en estos días en el buzón de quejas de quienes no han conseguido un contrato en los últimos tiempos. Soy médico contratado por la pandemia, dice uno de ellos que empezó a trabajar en uno de los centros del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Ciudad de México en abril del 2020. Hace dos meses que no tengo contrato. Somos 200 médicos en la misma situación únicamente en esta delegación. No nos han dado finiquito y tampoco respuesta de nueva contratación, lamenta otro. Otro explica que en el IMSS hay una larga lista de médicos esperando su turno para obtener un empleo fijo. Mejor denles base a ellos, pide. La precariedad entre los trabajadores de salud en el país es el caldo de cultivo para el malestar por la contratación de los médicos cubanos. A inicios de la pandemia se repitieron protestas de médicos y enfermeras por falta de materiales, equipo y protección básica para afrontar la situación. Un caso que ilustró las carencias que afrontan los sanitarios del país fue el de Jorge Alejandro López Rivas, un médico en prácticas que falleció por COVID-19 tras ser obligado por trabajar sin equipo de seguridad en un hospital de Catepec, Estado de México. Y bueno, hay varios artículos, Javier, al respecto. Lo que llama la atención es que algunos médicos dicen que cae esto como un balde de agua fría, luego de que generalmente los suplentes o los eventuales fueron los que dieron la cara en clínicas del Issste, en clínicas del Seguro Social en algunos casos, porque algunos doctores con base, sobre todo los que tenían alguna avanzada edad, pues mejor pidieron permisos. Algunos adelantaron el retiro y tuvieron que ser los suplentes los que dieran la cara. Pero como eran temporales, pues ahorita muchos de ellos ya no tienen trabajo. No sabemos si vendrán estos médicos cubanos a áreas especializadas, si es así, habría que comunicarlo por parte del gobierno. Pero insisto, reitero, hay tanta necesidad de bases, de plazas en el sector público que muchos de nuestros médicos trabajan en las farmacias. Esas de consulta rápida, de 30 o 50 pesos la consulta. Javier. Recordar que durante la pandemia se vino un grupo de médicos cubanos que nunca se dio una explicación. Se venían a auxiliar en el tema del COVID. Hay muchas dudas y se dice que nunca estuvieron en la primera línea. No se sabe a qué vinieron y hay muchas críticas y también hay mucha desconfianza sobre este número de médicos, si efectivamente son médicos o no son médicos. Hay una serie de versiones. Pero si hay unas informaciones que han dado colegios de médicos a nivel nacional y han dado las cifras y si vimos los datos, el 2019 el Seguro Social sacó a convocatoria 8,772 plazas. Y se dice que en ese año el número de aspirantes registrados superó los 40 mil. Es una cifra bastante escandalosa y que solamente fueron contratados poco más de 8 mil. Durante el 2020 salió una nuevamente otra nueva convocatoria para 10 mil nuevas plazas solamente para el Seguro Social y la cifra casi fue similar de aspirantes. Esto quiere decir que hay un número bastante alto de médicos, de especialistas en varias ramas que no han tenido ocupación y que no tienen plazas. Posiblemente ejercen la medicina privada o no sabemos a qué se dedican muchos de ellos. Entonces decir que hay un déficit de médicos, pues habrá que decir en qué especialidades y verificar que esto sea cierto, porque cada año vemos que el número de jóvenes estudiantes de bachillerato aspiran a ser médicos y lo vemos aquí en la universidad. Ha estado en salir la convocatoria para dar matrículas para nuevo ingreso y que se es saturado. Tienen que hacer ampliaciones y el problema son los espacios para hacer las prácticas que el sector salud tiene ya contemplado a nivel nacional. Hacer una especialidad también tiene sus complicaciones en este país. No es fácil para los jóvenes hacer una especialidad de más el costo que tiene para ellos. Entonces sí ha levantado mucha polémica porque no ha podido establecer si estos médicos son de alta especialidad y vienen a dar clases, a dar cursos, a dar capacitación o qué es lo que van a hacer en hospitales y en qué lugar. Sin duda, en un tiempo la medicina en Cuba tuvo muy buena imagen pública, igual que la española, y se decía que los mejores médicos estaban egresando de las universidades de esos países. Pero en estos momentos no sabemos a qué se debe este acuerdo que tiene y dónde van a colocar estos médicos. Y lo que estamos viendo, las estadísticas, estoy viendo aquí la convocatoria del 2019, donde solamente poco más de 8 mil plazas fueron ofertadas y el número aspirante fue cuatro veces mayor a este número. La vez que vinieron la pandemia los médicos cubanos, Javier, nunca se supo que hicieron. Y muchos de los médicos que estaban al frente de la pandemia se quejaban de que se venían a turistear. Sí, que no supo siempre qué papel jugaron en la pandemia. Nunca se supo. Y no es que no sean capaces, el problema es que es un tema político porque el gobierno cubano se lleva la mitad de sus sueldos a la isla. Milton. Sí, hay veces que es la mitad y se especula que hasta más. Hasta más. Que hasta más se queda eso. Y lo otro se lo da a su familia y otra parte al médico. Las misiones cubanas empezaron más o menos en 1960, con el presidente Fidel Castro que empezó a mandar médicos a Angola, a partes de África, como un resultado de que la Revolución Cubana estaba generando profesionistas que iban a ayudar a liberar a los pueblos del mundo a través del conocimiento y bla, bla, bla. Entonces, ¿qué es una misión de médicos cubanos? Lo acabas de comentar tú muy bien. En el 2019 vinieron, 2019, 2020, con el tema de la pandemia, fueron 500 médicos cubanos que hasta ahorita el senador por Veracruz, Julen Rementería, demostró que hasta ahorita no había ni cédula profesional ni ningún documento que avalara que fueran médicos. No supimos que estuvieran en la línea de golpeo, ni en el centro Banamex, ni en ninguna parte que estuvieran porque se hubiera sabido rápido. ¿Qué es lo que se rumora, se dice, se comenta? Que mucho de esto, estas personas, es personal del régimen cubano que vienen a hacer tareas políticas o de propaganda política en tales o cuales lugares del país, donde de una manera u otra el régimen necesita apoyo o contención. Y algunos sí serán doctores, pero mucho se dice que pueden ser o se pudiera inferir que son miembros del servicio de inteligencia, el G2 cubano, que vienen a ver algunas cosas propias de los servicios de inteligencia, donde el presidente López Obrador y Díaz Canel, le hace Raúl Castro Ruz, pues están en común acuerdo y están viendo cómo y de qué manera logran cerrar más la pinza del control en tales o cuales lugares. Entonces, se usa mucho este tipo de misiones para irlos metiendo a comunidades, a hospitales, a lugares donde pudiera haber algún brote de alguna situación social y ellos, como muy buenos operadores, saben cómo meterse con la sociedad y saben cómo, de una manera u otra, un movimiento empezarlo o a que prenda más rápido o a que se apague. Entonces, mucho tiene que ver esto con herramienta y propaganda política. Pues así las especulaciones al respecto y los análisis y parte de la historia, Francisco, tu punto de vista. Mira, cuando se anunció por la OMS que ya el COVID era una pandemia y que sabíamos que tarde y que temprano se iba a llegar a México, el presidente López Obrador, junto con su zar anti-COVID, el doctor López Gatell, pero sobre todo el presidente decía que no había de qué preocuparnos, que México estaba suficientemente preparado para hacerle frente a la pandemia, que había suficiente personal médico, etcétera, etcétera, que tuviéramos confianza. El resto de la historia ya la conocemos. Después el presidente dijo que no, que no era cierto, que le habían dejado un tiradero en el sector salud y que no había los suficientes especialistas a nivel nacional. Si tú platicas con cualquier especialista médico de los más serios que hay, te va a decir que sí hay, que sí hay en todo el país especialistas, neumólogos, etcétera, cardiólogos, para haberle hecho frente a la pandemia. Y de repente el presidente firma con Cuba que vengan 580 y tantos médicos para ayudarnos. Y se perdió. ¿Dónde quedaron? ¿Qué hicieron? ¿Realmente qué vinieron? Nunca se supo. Y cuando se le pidió información oficial, que querían saber cuántos eran, que argumentaran este, que mostraran su cédula profesional, su especialidad, etcétera, años de experiencia, resulta que mandaron la información a Reserva. Ya sabemos que cuando se inventó la transparencia, en la letra chiquita pusieron Reserva. Es decir, todo es cuestión de que digan, esto está bajo reserva, está reservado, y se va a abrir el expediente dentro de la siguiente pandemia, y alégale. Después se supo que esos 580 y tantos médicos cubanos tenían asignado un sueldo de 145 mil pesos mensuales contra los 17 mil aproximadamente de aquellos años, que no hace mucho, ganaba un especialista médico en las áreas de salud pública. Pero también se supo que independientemente de todo, el dinero no lo administraban en lo personal cada uno de ellos. Eso va allá a la isla, allá en ese paraíso de la libertad y de la democracia que hay allá. Entonces, cada vez le quedan menos recursos a Cuba como país para que le ingrese dinero fresco. Y una forma es que los países aliados de vez en cuando le piden especialistas, médicos, ingenieros, etcétera, de espionaje, de seguridad. Y así empezaron en Venezuela con Hugo Chávez. Cierto también que Cuba tiene un gran prestigio en su sistema de salud. Tan bueno que vean todo lo que han aguantado el pueblo cubano, porque la verdad cada día es tan peor para adquirir lo más esencial para sobrevivir. Entonces, hoy ya la comunidad médica más en serio dijo, bueno, ¿de qué se trata? Ahí vienen otra vez, cuando menos que dicen que queremos tener derecho a saber si realmente son doctores y qué van a hacer. Pero yo le agregaría algo, porque en esto del análisis hay que ser como los huicos siempre, no hay que tirar adelante la observación. ¿Pues qué no? Ya prácticamente ya no hay COVID en México. Ya se acabó el semáforo, ya se acabó todo. Hoy presumió el presidente desde Monterrey en su mañanera que cuando él ordenó el regreso a clases presenciales se opuso bastante gente porque dijeron que iba a ser una tragedia y una desgracia y no pasó nada. Entonces uno se pregunta, ahorita de acuerdo a los datos oficiales del gobierno federal del presidente López Obrador, no estamos en una emergencia. Entonces, ¿por qué traer ahora 500 médicos desde Cuba? ¿Para qué o con qué fines? Ojo, hace poco desde el Departamento de Estado en Estados Unidos dijeron que la mayor parte de los espías rusos están en México. Es decir, ahorita estamos no ante una guerra fría, estamos ante una guerra muy caliente. Hay que recordar que la guerra Rusia-Ucrania, en ese tenor el posicionamiento del gobierno mexicano ha sido prácticamente de guiñarle un ojo a Putin y el resto de los dictadores de la región, Nicaragua, Maduro, Cuba, pues están con Putin. Entonces, no sé cómo vaya a tomar esto el gobierno norteamericano de que de repente desparramen en México 500 presuntos médicos. Imagínate, Francisco. Y aparte, recientemente estuvo por allá y antes en Estados Unidos. Estuvo muy raro esas últimas giras. Pero bueno, es parte del análisis. Más allá de la política internacional de México, lo que llama la atención, insisto, reitero, es la movilización de los médicos mexicanos que piden que primero se les den esas plazas, esas bases, esos megasueldos a ellos, antes que a los médicos foráneos. Y bueno, pareciera una paradoja, algo imposible que esté pasando esto en México cuando regularmente estamos de la otra cara de la moneda, pero con la mano de obra en los Estados Unidos. Javier Cabrera. Así es, y lo que estamos viendo en cada entidad federativa, los problemas que se tienen con todo el personal de contratos precarios. Hay que recordar que aquí en Sinaloa había más de 3.200 trabajadores en esa condición que tienen muchos años, que ahí hay médicos, enfermeras, camilleros, hay mucho personal con salarios muy bajos. Es cierto que ya, bueno, a partir de hoy ya se les está pagando las primeras 400 plazas que otorgó el gobierno del Estado con recursos propios. Hay que recordar que el personal es de la federación y que no ha habido recursos para ellos, pero esta situación está en todo el país. Y es lo que se pregunta, ¿no? Si hay tanta necesidad de trabajadores que ya están dentro del sector salud, que hay médicos especialistas que no tienen plaza, ¿por qué no asignarles a ellos esta plaza? Tampoco se ha dicho qué especialidades pudieran tener estos médicos para justificar. Si son altas especialidades y que vienen posiblemente a dar cursos o asesorías, orientaciones a personal médico, yo creo que sería muy bienvenido a esto, pero no se sabe, porque no supo la primera misión que hubo cuando en la pandemia, qué papel jugaron los cubanos aquí en los hospitales, porque nunca se dice se los vieron a los hospitales. No se sabe qué actividades o qué desarrollaron para México en beneficio de México y qué beneficios van a traer. Y por eso estamos viendo que la mayoría de los colegios de profesionistas de la medicina en México están levantando la voz y han comenzado a divulgar estadísticas y datos. En el 2020 se dice que el gobierno federal, junto con el Seguro Social, abrió 19 mil plazas, 10 mil plazas solamente para el Seguro Social. Y que el número de aspirantes registrados para todas las plazas fueron más de 50 mil personas, o sea, médicos ya titulados con algunos, con algunas especialidades. Entonces, esto quiere decir que tenemos un excesivo número de médicos que no tienen plazas o no tienen seguridad laboral. Entonces, la pregunta es, ¿por qué dicen ahora que hace falta médicos, pero no dicen en qué áreas? Posiblemente pudiera ser que en alguna alta especialidad no pudiéramos tener los suficientes. Bueno, en esa parte sí hay algunas vacantes en el Seguro Social. Sí, pudiera ser, ¿no? Pero no siempre por que no haya especialistas, sino a veces porque las condiciones que tiene actualmente el Seguro Social ya no son las de antes para muchos especialistas. Y luego el cambio de plazas para otros estados. Así es. Alejandra Hernández, saludos desde el pueblo de Ruiz Cortines. Dice saludos a Rubén Ríos. Saludos, Rubén. A Francisco Treviño, gracias por acompañarnos. Dice saludos a la mesa. Estamos atentos al tema. Dice que no lo intervengan, que ahí lo dejen para no... Ah, bueno, el tema de seguridad. Patricia Duarte, Francisco Treviño dice, el caso de la medicina en México es que no hay dónde acomodar por el pago de todos los que se reciben en cuestión de medicina. Siempre el problema son las bases laborales y sus sueldos. El que no tiene para poner su propio consultorio clínica tiene que trabajar en el IMSS, en el ISTE o en centros de salud. Marta Castro, saludos a los noticieristas. Saludos desde Topolo Ampo. Nos dice saludos. En Guasave también enviamos un fuerte abrazo a Lucero Legaspi. Dice Francisco, mejor trabajan con el doctor Simi en las farmacias. Es lo que le decía, cobrando muy poco. Lamentablemente, Rocío Carranza, Valdez, saludos. Luis Alberto y a todo el equipo. Martín Almenta Gil también hasta el fuerte. Dice ejemplos en Culiacán, el hospital nuevo, el general que está rumbo a la salida a Himala. No funciona, es un señor edificio muy bonito y no hay doctores todavía en equipo para atenderlo. Abel Insunza, saludos a la mesa. Saludos a Guasave. Dice Francisco, Treviño, la traída a doctores cubanos a México. Puede ser con doble intención, una ayudar a Cuba y otra, buenas relaciones con Cuba, con los países comunistas. ¿Somos comunistas en México? La verdad es que no, la verdad es que no. Alberto Camargo, Milton, ve muchas películas y sus analogías, dice, pues considera que son infantiles. Por acá Oscar Rivas, dice, también en YouTube, dice, te volaste la barda con tus conjeturas. Saludos, Oscar, fuerte abrazo. Dice Francisco, Treviño, especialista, si como en Cuba tiene fama de que no hay dinero, pues es una ayuda. Ernesto Carvajal, son espías, dice, más seriedad, señores. Rubén Ríos, con lamentos, nada van a arreglar. Díganle al señor gobernador. Dice, más allá de la política, no se descarta nada en estos tiempos. Alberto Camargo, si los médicos fueran americanos o europeos, sería un tema de discusión. Por supuesto, Alberto, si hay mano de obra en México, desempleada, por supuesto que sí. No es un tema de, pues, cuestionar al presidente o a un gobierno. También por acá, Beto Roja, dice, hospital pediátrico de Sinaloa está sin personal para cubrir, para cubrir, dice, pues las ausencias. Pero no es por falta de mano de obra en Sinaloa, es por falta de autorizaciones para contrataciones. Ya tenemos el tema de las bases. No vayamos muy lejos de los trabajadores de salud en Sinaloa. Y José Luis de la Rosa, esos médicos son para que trabajen, son para doctrinar a la gente para la dictadura, dice José Luis de la Rosa. Saludos. A propósito, Elena Ramos, buenas tardes a todos. Y Beto Rojas, dice, de enfermería, y el hospital no aún no funciona en su totalidad. Ahorita sigo leyendo. Milton, tus conclusiones. Bueno, bienvenidas a los comentarios. Yo sostengo que esta situación, muy probablemente, no los 500 médicos, pero sí una buena parte, pertenecen al G2 cubano. Es muy, muy, muy lógico. Hay varios servicios de inteligencia en el mundo. Está el ruso, el servicio federal, el Mossad, la inteligencia militar, la 5 de Inglaterra, la CIA. Y está el G2, dentro de los más poderosos. Y muchos, los espías se mueven, pues, obviamente con fachadas, con situaciones de empresarios, agregados diplomáticos, como sea. Pero Fidel encontró esa manera, muy loable, de hacer pasar por misiones e ir a los territorios y al estilo de Fidel, leer lo que estaba pasando en los estados, en los departamentos, cómo eran los gobiernos estatales, todo eso, para él tener la información de cómo estaban las entrañas, los países. Entonces, aquí, ¿qué está pasando? Sí, hay un común acuerdo entre el presidente Díaz-Canel y todo, pero al estilo de los cubanos, ellos quieren medir. Y, claro, ayudar al presidente en el tema de la gobernabilidad. Y, como bien comentas, Francisco, no hay COVID, pero sí hay brotes de inconformidad. Entonces, ve la columna que nos... la de Kurchenko, en el financiero. Sí. O sea, cómo muchos de esos médicos fueron enviados a Guerrero, cuna de la guerrilla. ¿Por qué? Porque o van a detener ciertos brotes de inestabilidad política, o van a azuzar, dependiendo todo eso. ¿Por qué? Porque los cubanos le entienden muy bien a esto. Hace tiempo me tocó platicar con gente del PRI que los enviaban a Cuba para entender el tema del control. Y ahí en Cuba es un control territorial en cada cuadra, con los comités de la defensa de la revolución. No, y hubo mucho tiempo. México siempre ha tenido una revisión histórica con Cuba. El CENTE, en su momento, es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Pues muchas de las especialidades de nuestros maestros, muchos ya jubilados. Y estancia, yo tuve una gran amistad con un hijo de una maestra ya retirada, que le tocó ir con su mamá a vivir un par de años a Cuba, justamente a esa especialidad. Y fue una experiencia, por cierto, inolvidable para él, por lo que me comentaba. Francisco. Uno de los mejores ejemplos que ponía Fidel Castro, Ruz, en vida, de lo efectivo que eran sus sistemas de inteligencia, es que durante décadas Estados Unidos había buscado asesinarlo por diversos métodos y nunca lo habían logrado, porque siempre las áreas de inteligencia de Cuba habían descubierto. Tuvo la osadía en su momento Fidel Castro. Al contrario, mandó cubanos a infiltrarlos allá en Miami. Hay un operativo. Y se los metió hasta la cocina. Bueno, pero en esta situación con nuestros presidentes mexicanos, pues ya no sabieron ni qué pensar. Se dice que cuando el levantamiento zapatista, el primero de enero de 1994, allá en las montañas de Chiapas, con mucha anticipación, las Fuerzas Armadas, las áreas de inteligencia militar, le habían advertido e informado al presidente Carlos Salinas de Gortari lo que ahí se estaba gestando. Sin embargo, el presidente dijo que no se hiciera nada. Entonces, nunca se supo si fue un distractor o una cortina de humo cuando estalla todo esto. Y ya sabemos el resto de la historia. Y yo te pregunto, Milton, porque tú en ese aspecto también tienes muy buena memoria. Alfonso Milton. Alfonso Eduardo Milton. Alfonso Milton Eduardo. ¡Oh, hombre! Lazo de la Vega y Espinosa de los Monteros. Y si recuerdas a quién seleccionó Carlos Salinas de Gortari para que le hiciera su biografía. ¿Cómo no? A Tomás Borges, el ministro de Nicaragua, ¿no? De los... Comandante Tomás Borges. El comandante Tomás Borges, andinista y de los ricos, de los millonarios. Y si recuerdas, ¿cuál fue el origen de proyección política de los hermanos Salinas de Gortari? La izquierda. La línea maoísta. La línea maoísta de izquierda. Ah, bueno. Entonces... Porque ellos de jóvenes se habían linchado. Efectivamente. Es correcto. Entonces, estaban bien con el diablo y estaban bien con Dios, etc. En fin. Entonces, ya no sabe uno ni de qué se trató todo eso. Pero siempre y ahorita el presidente López Obrador se quiere convertir en una especie de líder regional en Centroamérica y, si se puede, en parte de Latinoamérica, ayudando, entregando recursos frescos en toda esa zona para que, pues, le tengan a él todo el agradecimiento y favor. Hay que recordar que cuando el actual presidente de El Salvador gana con muchas expectativas de cambio, va el presidente y le entrega 30 millones de dólares frescos para que echen a dar el programa de Sembrando Vida, algo así. ¿Y cuál fue el resultado? Se viene la pandemia y con esos 30 millones de dólares, el presidente salvadoreño instala todo un equipazo con lo más moderno, con recursos mexicanos. Sigue el reparto de dinero. Entonces, ahora que traen otra vez a 500 médicos, cuando ha menguado tanto, según el gobierno federal, y aparte es cierto, lo del COVID, ¿por qué vienen de regreso otra vez en esta situación donde están tan tensas las relaciones de México con los Estados Unidos por el posicionamiento de México ante la situación de la guerra Rusia-Ucrania? Y ahorita venía escuchando a Cardona y dice, bueno, es que al paso que vamos, dice, el presidente no va a descansar hasta que como país nos vaya peor que en la pelea del Canelo. Muchas gracias, Francisco. Buenas noches, Sinaloa. Nos vamos, Javier. Muy buenas noches a la auditorio. Muy buenas noches a la auditorio. Para la mesa de los noticieristas. Es un cargamento que se va a molestar Francisco Arizmén. Viene muy bien empacado, pero es puro pan de San Pedro. Dicen que es de primera calidad. De San Pedro, guasave. Hay muy buen pan por allá. Así es que muchísimas gracias a la gente que nos los envía. Muchas gracias. La producción también, por supuesto. No puedo decir como aquella secretaria, ¿cómo decía? Mío de mí. Mío de mí. ¿Me traes el café mío de mí? ¿Cómo decía? Que nos dejó viendo, Francisco. Gabriela, disculpa. ¿Me puedes traer el café que yo tomo, por favor? A mí me dejaron el pan. Yo no sé si va a ser nada más. Pero bueno, es viernes. Y el cuerpo lo sabe. Así es que vamos a compartir aquí. ¿Ya revisaste que es puro pan? No, no lo vi. Así como me lo entregó don Javier ahí en la puerta. No vendrán famosos tamales de ahí de guasabía. Ah, qué buenos tamales. De eso nos manda Silvia. Bueno, me manda a mí Silvia Miriam. Chávez. Ah, sí, nada más a ti. Ah, nada más a ti. Nachos. No, tortillas de harina de guasab. Nachos. Amiga, fuerte abrazo. Así nos despedimos. Mañana, recuerde, 8 de la mañana, 6 de la mañana, nuestro compañero Omar de la Rocha. 6 de la mañana, Omar de la Rocha. Soy Luis Alberto Díaz. Que la pase de lo mejor.